Oh, otra vez foto de familia, mira. Foto, como de familia, como de amigos. Sí. ¿Qué es esto? ¿Foto? Hola, mi nombre es Lina, soy de República Dominicana y esto es Kenro Blond. Hola, queridos, ¿cómo están? Yo soy Kenro. Yo soy Cristian. Yo soy Shannon. Yo soy Flor. Yo soy Sol. Somos Oli. ¿Saltaste a los abuelos? Pero, 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 pero... Salió natural, salió natural. Soy Saúl. Soy Che. Soy la víctima Gemi. Bienvenidos a un nuevo video, muchachos. Estamos haciendo como una pijamada. Hemos grabado un video con Somos Onis. Hemos grabado un video con Coreano Vlogs. También pueden ir a su canal para que vean todo lo que hicimos hoy día. Pero vamos a aprovechar este momento que estemos todos juntos aquí. Porque esto pasó muy poco. Como para que ustedes nos conozcan y hay personas que nos han hecho preguntas por Instagram. Así que vamos a responderlas ahorita. Es como un 20 cosas sobre todo. ¡Wow! ¡Listo! La primera pregunta es para que nos conozcan algo súper formal. ¿Cuáles son nuestros nombres completos? Rodrigo Ken Matsuda Nakashima. Ah, ¿no es Ken Rodrigo? No. Ah, es Rodrigo Ken. Ah. Por eso que me dicen Kenro, porque es Rodrigo Ken Ken, Rodrigo Ken, y ya. Ah, ¿quién es su segundo nombre? Es raro. Mi nombre en japonés es Ken. Oh. Yo en coreano me llamo Kim Jonghyun. Kim es mi apellido, Jonghyun es mi nombre. Este, cuando vivía en Guatemala, mis maestros ajá no podían pronunciar mi nombre, entonces dije, un día dije, yo voy a ser Christian, entonces soy Christian Kim. Yo soy Shannon Liman. Shannon Liman. Yo sí te llamo Shannon y siempre lo llamo Shannon. Mi nombre completo es Flor Nayeli Molina Estrada. ¿Nayeli? Ah, sí. En casa me dice Nayeli. ¿Sí? Oh, Nayeli. Cuando nos conocimos hace cinco años, no podía pronunciar Flor y me decía Nayeli. Flor. 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 Saúl Soto. Arevaldo. 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 Qué cool. El nombre de Cheche parece artistico. Cha 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 cha. Chachachiii. Arturo Solís Herrera es el nombre. Pero artista. Nada que ver con Cheche. Lo podrías explicar, pero este es un video aparte porque soy como Cheche. Yo me llamo... Yo me llamo... Yo me llamo... ¿Cómo me llamo? Se te olvidó. Se te olvidó. Somos... Ayiii. Hago Kim Seol Ha en coreano. Kim es mi apellido como Christian. Sí, igual. No, son hermanos. Pero aquí me dicen Sol. 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 Oigan, yo me estoy agarrando los pies de bebé. Guacara. Mi nombre es Sung Haemi. Haemi sí ha mantenido su nombre coreano. Sí. Es fácil. Haemi. Como Gema. Viven cerca. Ok. No, para nada. Nada cerca. Nada para nada. Vivimos a puro extremos todos. A veces que no nos podemos reunir tanto. Sí. Porque vivimos muy lejos. Pónganse del más alto al más chaparro. Ah, ok. Sí. ¿Yo soy el más alto? Sí. 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 Son las más altas. Yo soy más alto. ¡Ja! 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 Siempre pensé que Kris era más chiquito que yo. El más chocotín. ¿Qué? Cierren los ojos y señalen al que más se echa gases. Ok. El más pedor. El más pedor. El más pedor. Ya. Todos cerrados los vamos ahorita. Ok. Ya. Una, dos, tres. ¿Ya puedo abrir? Abran. Ya. Son. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Los coreanos. Los coreanos. ¿Qué? Son los coreanos. Es el arroz. Es el arroz. Es el arroz. El arroz. Perdedores. ¿Cuál es su género favorito de música? Plus. Oh. John Mayer. Sí. Jimi Hendrix. Mier es el rock. ¿Es reggaetón? ¡No! 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 A mí me encanta Saisa. ¡Wow! ¡Sí! ¿Tú también? Me gusta Saisa. Me gusta todo, pero entre K-Pop y R&B me gusta mucho. Yo diría como reggaetón o hip-hop, pero yo creo que reggaetón. A mí me gusta jazz. Jazz. A mí para escuchar el pop. Para bailar la cumbia y la salsa. ¡Wow! Mucha diversidad así. ¿Sí? Nadie repite. No. Solo para los coreanos tacos. Intenta adivinar el platillo favorito del de tu derecha. O el mío. ¡Hala! Es que a mí me gusta esto. Ya, ya sé qué. No sé uno exacto, pero a Christian le gusta mucho comer como muchas carnes, muy como gringo. Cuando México, los tacos de birria. Ah, sí, sí, sí. Los de la calle. Sí, pero carne sí me gusta mucho, mucho. A Shannon, yo sé, le gusta, su comida favorita es hamburguesa vegana. Sí. Sí. A mí no me gusta para nada. Ay. Va a sonar muy como racista, pero elasticada. No sé. Es que es jarocha. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Saúl? La carne. Carne, carne, carne. Sí, todo tipo de carne. Chichi. Yo soy chichi. Alcohol. ¿Pasta? No. Mole por blanco. ¿Sí? Yeah. Azul, yo creo que los tacos de tripa. Yeah. Yeah. ¿En serio? La primera favorita de Gemi es mole. ¿También? Sí. Es la segunda comida que conozco que le gusta el mole. Ah, Gemi. Ah, Gemi. Gemi. Ah, su pie se da un chorro ahí. ¿Qué le gusta más? ¿Sabes? ¿Sushi? No. ¡Racista! No, sí le gusta el sushi. No, yo sé. La comida que es fusión Perú. 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 Sí. ¿Te gusta? Todo. Mi comida favorita es la japonesa. No es racista. ¿Saben de los chips que hacen entre ustedes? ¿Ships? O sea... Como parejas. Como parejas. Ah, claro. Sí. Ah, ¿qué? Con todo. Con cualquier cosa que se mueva. Algo así. Algo así. Con Cristiano. Pareció Flor. Sol. Checheo. Ah, creo que la única que no es Shannon. Contigo. Son ustedes también las chasperas. Así. Somos novias. Sí, somos novias. Estamos leyendo todas sus vulgaridades. ¿Alguna vez peleamos? Pues Cristian y yo sí. Los novios sí se han peleado, pero entre los dos de los amigos no nunca. Pongámonos del más al menos comelón. ¿Quién come más? Yo pienso que Sol primero. Yo pienso que Sol también. Sol primero. Yo la verdad todavía tengo hambre. Después yo. Es que también tú comes mucho. Yo creo que no. Pero tú comes muy rápido también. Pero Jaime también come mucho. Pero Charlo también come mucho. Yo como mucho cuando es vegano. Él come todo el día vegano. Hay que intentar. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que... ¿Acá? Acá. Creo que nos están diciendo por qué. Sí. ¿Tú no comes mucho? Creo que... De general creo que todos comemos mucho. Sí. Pero Sol ya se pasa. Sí, soy exagerada. Sí, vamos. Vamos a comer. ¿Quién es la más hábita o hábito a las redes sociales? Yo sé. Chano. 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 Espera, es porque yo no tengo canal de YouTube. Te desahogas con Instagram. Aparte de que subes muchas historias. Paras viendo también. Por ejemplo, mis historias siempre veo que tú las tenés y estoy como que... Oye, gracias por favor. Ya no voy a... ¡Nos voy a silenciar a todos! Pónganse al del más borracho al menos. Pónganse al delante. ¡Ah! Que Chano nos ordena. No, no, no. Espera, sí. Egoflor. Saúl. Ay, yo por qué. Invitó a las cervezas. Yo creo que Sol. ¿Qué? Sol es bastante borracha. No, Sol es mala bebida. ¿Sí? ¿Tú tomás? No. ¿Quién no solo la tiene con Lady ya? ¿Quién no se embriaga en la primera? No, yo como más que Christian de todas formas. No, claro que no. Yo ni él no lo mismo. Acá huele a cerveza o algo. Sí. Echa y Flor se dan mano a mano. ¿Géni también tiene ruso? ¿Sí? Sí. ¿Quién es el más serio o callado? Es que depende. O sea, entre nosotros... Nadie. Nadie se calla nunca. ¡Cállate! Pero yo he visto que Kenro de la nada se pone... Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, es cierto, sí. ¿Quién es de los que puede hablar? Es de la arena y de repente se queda así. Sí. Sí. Sí, sí, me lo ha dicho. Sí, sí, me lo ha dicho. Simplemente él se queda callado y todo así. Como que tiene pensamientos. Ajá. De repente me miran y me veo muy serio. Yo algunas veces descanso mi cerebro, así como cuando tienes tu compu y lo... Sí. Como así. En reposo. En reposo. En reposo. ¿En qué estás pensando? No, espera. Lo voy a evitar, lo voy a evitar. Ajá. Ajá. ¿Quién es el más loco? ¿Más loco? Somos bastante normales. ¿Locuras? ¿Locuras? Tú, tú, tú. ¿Yo? Es más serio. Es que ajá, el negro es muy extremista, de repente está como muy activo y de repente es como... ¿Qué va a hacer? ¿Eh? ¿Quién? Se le acaba la batería. Flor también. Hoy cuando se enoja. Esa risa de no risa. Ella va a dormir en el baile. Cierren los ojos y señalen al más enojón o enojona. Eso está muy fácil. Una, dos, tres. Es que yo nunca he visto a Flor enojada. Pero dice que se enoja. Tiene mucho carácter. Tócanse de mayor a menor edad. Los más viejos. Vamos a decir números o no. Creo que es lo mismo que de borracho. Yo si yo soy un mes y un... ¿Qué? No decimos de edad. Dos, solo son así. ¿Qué? Yo acabo de quejó el que salió con el que yo. Hay tres en el suelo. ¿Alguien del baño vas a dormir? No sé dónde. De la terraza. No sé si es. Así es. ¿Qué calor que hace? No sé. ¿Quieres adivinar el color favorito de tu derecha? Ok. Creo que es el izquierdo. Izquierdo. Ahora para olvidar. El color favorito de sol es naranja. Sí. 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 Cheche. Oh, oh. Gris. No. No. Tiene color de verde. Oh, 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 oh. Wow. ¿Son noviosos? Sí. Quizás lo acabas de mencionar, ¿no? Igual es el naranja. Un genuino. Ah, por eso tiene la flor. Morado. 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 ¿De Shannon? El azul del mar del Capun. Blanco. 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 No sé. Verde. Azul. Azul. ¿Tú sabes? No. Me gustan los colores pastel. Pastel. ¿Y el mío? El tuyo es fácil. ¿Tú no sabes? Tengo una idea, pero no sé tanto. Yo creo que azul. Sí. Por tu coche. El de Kenro. Ah, es que él se pone de todos los colores, pero yo diría tal vez. Pero él se pone más uno. ¿Rosa? Era mí. Yo no sabía. Yo iba a decir rosa. No. 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 Blanco. Negro. Blanco, negro, gris. Blanco y negro. Blanco y negro por ahí. Kenro es extremista. ¿Hemi? O blanco o azul. No. ¿Ninguno? Rojo. Verde. ¿Verde? Verde. Yo pienso porque te gustan mucho los pingüinos o hacen los granos. ¿Cuál es su grosería favorita? ¿Quieres que lo diga? No sé si decirla porque no sé si es tan fuerte. A mí me lo enseñaron como un chiste, entonces no sé si era tan fuerte. Es este... Chica tu p***. Es divertido. Yo tengo algo. No, tú te lo es grosero. ¿En coreano? No, en coreano tampoco. ¿Tampoco? Cuando se te cruzan en la calle de tu carro. Ay. 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 Yo sí cuando me pego o algo así me asusta, es como así. Ah, sí, sí la he escuchado. ¿A su qué? A su p*** madre. Esa también es que se le gusta, pero decimos mucho eso. Siempre su p*** madre. Flor tiene que sacar todo un listán. La tuya. La ch***. La ch*** es nada. La ch*** es nada. Con la ch*** todo. Me ves así como... Ah, muchacho p***. Sí, sí, sí. Son muy chistosos. Muchacho p***. Yo soy... ¿Sol? Eso lo dice. Huevos. Yo soy huevos a Saúl. Ush. A Saúl. ¿Es que los coreanos son como piratas? Sí. En coreano suelo decir... Coyo. Pepe. Coyo. Pepe, pero... Pepe. Pepe. Lárgate, lágrate. ¿Por qué no tiene groserías en Corea, no? Sí, 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 ah. Siva. Ella no usa el... No, ella pega. Pero igual. ¿A qué país les gustaría ir? Corea. Grecia tal vez. Nunca he ido a Europa. Egipto. Italia y Corea. Solo una flor. Nunca he ido a Corea. Portugal. ¿Por qué no ir? Japón y Austria. Austria, que viene de haber el pegacho de Motsuma. Austria, no Australia. Italia. Guarda su caja. ¡Babó! Quiero ir a... ¡Colombia! Por Malum. Por Malum. El casi ni estoy aquí. Para... Huele su... Huele su... Quiero ir a Puerto Rico. Puerto Rico me lo regalo. Reggaeton. Reggaeton, salsa. ¿Cómo nos conocimos? Espero que yo tenga todos los hilos. Primero, en línea de tiempo, Sol y yo. Nos conocimos en un evento cuando era K-Popper. En el 2014. A Cristian lo conocí en el 2016. En uno de sus eventos. Vimos a una cafetería y después viajamos a Veracruz. Y nos hicimos muy amigos. Después fue Saúl en el trabajo. Después fue Kenro. Por Cris. Por Cris. Sí, nos conocimos en Perú. Después fue Cheche, porque la conocimos donde trabajabas antes. Y después fue Shannon. A mí la conocí y al mismo tiempo que a Sol, pero no le hablaba. Sí, porque se dedicaba a otras cosas. Pero creo que casi todos nos conectamos por Cris. Ajá. Sí, eso es Cris. Porque Cris ya lo conocí en Perú, pero luego vine acá y Cris me presentó a Flor, a Cheche, a Shano. Sol. Porque yo lo presenté a Cris a Sol. Y a Saúl todos lo conocimos por Flor. Ajá. Yo también quiero. Yo quiero dos. Hijo, hija. Ah, yo también hijo, hija. ¿Y tú? Sí, también. Y si hay otro, pues... Yo quiero gemelos. ¿Gemelos? ¿Ustedes? Dos. ¿Hombre y mujer? Sí. ¿Dos? Sí. Igual, a mí me gustaría tenerlos. ¿Tú? ¿Yo? Tres. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video, que nos hayan conocido un poquito más. A la manada. Al crew, al team enorme, a todos los amigos. Esperamos que se hayan divertido con nosotros. Sigan a todos mis amigos en sus redes sociales y en sus canales. Suscribanse, siguen los en Instagram. Abajo va a estar todo para que vayan. ¿Algo que quieran decir? Los quiero. Los quiero. Sí, el libro. El libro. El libro. El libro. Así. Sí, ahora no hacen así. Así. ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!